Haciendo la segunda grabación acá estamos en la aplicación del Flight Simulator Anticiclón que se está formando ahí en el Pacífico, que se está atacando acá Tenemos en este momento siendo las 1 con 6 minutos con rachas de 150 que la han transformado Y vamos a tratar de mostrar en tiempo real lo que está pasando en este momento ahí Al tema accidente detrás y todo Está reflejando en un alto porcentaje, por no decir 90% en la realidad climática Es verdad Si El sur del continente americano está Aquí estoy colocando, estoy viendo mi pantalla ahí Viendo lo que está pasando Voy a mostrar un poco el audio real El audio real de lo que está pasando Está el capitán Eduardo Amón en el lugar Está justamente en terreno en este minuto Y están viendo la situación de los vecinos Bueno, que puede ser un reporte importante para... Y ya tuvieron que desplanchar, esa violencia tuvieron que desplancharla Lamentablemente es un plancito Seguen los autos saliendo de este lugar En el auto La vamos a transmitir en vivo, ¿te parece? Si, si No se corta la luz Vamos a transmitirlo Esto es importante para que Podamos ver las cosas que se pueden hacer a través del simulador Vamos al auto Increíble, increíble Venga, fíjate que ahí me está marcando Vamos Punta Arenas Una flechita con catorce, no se que significa Carleto Catorce... Indica hacia cien Diecinueve indica en... Aeródromo Rosfin Está... A las 5 de... Punta Arenas Muy feo Que cierra Charlie y Charlie India Pero sí, evidentemente está haciendo... Está ahí... Está enaranjado Vamos Pepe Y el Violeta es lo más... Pero aparentemente yo... Yo no soy meteorólogo Pero entiendo que... Está... Está como yéndose más al sur Pero evidentemente los vientos que tienen ustedes son de ahí Es evidente que el... Por medio del... El simulador se puede observar claramente que... Exactamente Ahí vamos a... Vamos a hacer la... Vamos a hacer la transmisión 3, 2, 1... Vamos, está muy fuerte Espérate, vamos a... Voy a ponerme mi mascarilla 2, 1... ¿No estaban acá tus lentes? Sí, me han caído para allá Con el movimiento Ahí estamos Ahí está Acá está ¿Lo mostraste? Sí Ya Ahí está Bueno Pobre lentecito Bueno, los autos siguen saliendo 3, 2, 1... Cero Ahora aquí la gente está acá Ya Bueno, hay autos que están saliendo obviamente A esta hora de la noche Eduardo Gamolde está a cargo del procedimiento Están adentro los bomberos Y no se está observando precipitaciones Quiere decir que... Mucha gente mirando hasta ahora la transmisión Peonero 6 con luz por ahora ¿Cómo están chicos? Los bomberos sí que son los máximos 24-7 Buenas noches, ahí estamos en... Un objeto de Punta Arena Susana García En directo acá En esta oportunidad viendo algo especial Estamos en una situación bastante compleja Ya que estamos viendo a través de lo que es el simulador Las posibilidades que nos puede brindar esto en tiempo real Lo que es el clima Estamos con un viento bastante fuerte acá en Punta Arena Siendo las 1,16 minutos Actualmente tenemos rachas de 150 kilómetros más o menos Aquí estamos con nuestro amigo Fabiano ¿Cómo estás Fabiano? Hola Carlito, ¿cómo te va? Bueno, que acompañando con vos y viendo la realidad que vos estás constatando en la ciudad con el simulador en el aspecto climático. La verdad que uno está admirado, por lo menos en lo personal, y creo que vos también Carlito, estamos mirados de la realidad de lo que refleja el simulador en cuanto a la climatología. Exactamente, ahí como estamos viendo en pantalla, en cualquier momento se nos puede cortar la luz, ya sé que eso está invierto muy fuerte en este momento, entonces hay unas bajas de voltaje, así que ojalá que pueda lograrse ver lo máximo posible. Estamos aquí con la aplicación del flight simulator en tiempo real, y como pueden ver ahí en pantalla, tenemos un anticiclán que se está formando, con el cual está atacando acá la ciudad de Punta Arenas, y como vemos ahí en nuestra pantalla, vamos a dejar un poquito el audio y los comentarios que están pasando actualmente en la ciudad. Y el que quiera verlos puede ir a la parte del simulador en general, y en inicio y en la parte de abajo en la barra puede colocar la letra F, o abrir filtros para de esa manera combinar vientos, precipitaciones, y ver los colores que indican, digamos, en este caso, la velocidad del viento y la fuerza de este fenómeno. Exactamente, mira, vamos a poner un poquito el audio de gente que está reporteando acá en la ciudad, y vean más o menos lo que está sucediendo. En ... Buenas tardes a Amparra esta noche y salvo medio a Susana Mayorga, pobres bomberos, tienen que más peca que al delivery José Gallardo, Dorin Sandiria la fuerza de la velocidad del viento combinado con naranja y bueno, vemos que está toda la Patagonia Argentina y Chilena cubierta en este momento sin precipitaciones en el lado argentino, pero con mucho viento, viento altísimo, alta velocidad en el lado chico Exacto Bueno, eso es lo que más o menos estamos transmitiendo hoy día algo diferente ¿Por qué estamos transmitiendo en el canal del simulador? porque justamente es este simulador que nos da esta herramienta que nosotros podemos ver en tiempo real y comparar cómo está esto, más que ser un tema de muchas veces para alguna detención puede ser una herramienta bastante útil para mostrar también cosas reales y en directo para ustedes siendo la 1.20 casi de la mañana de hora local de Chile ahí está nuestro amigo Fabiano, estábamos haciendo un par de vuelos y de repente empezó a estar a ponerse más o menos malo el fino y estamos registrando esto para que ustedes posteriormente más adelante quizás en su ciudad puede pasar algo similar pueden ocupar esta herramienta del simulador para ver cómo va el clima ahí estamos viendo en pantalla lo que nos está afectando a nosotros acá la zona de Patagonia tiene Argentina y tenemos diferentes filtros ahí que ya nos estuvo explicando en su momento Increíble, increíble, increíble realmente uno no termina de asombrarse Carlito además de la situación anormal digamos que excede la regla climatológica en tu ciudad el tema del simulador yo en lo personal, bueno, impresionante la verdad que es muy interesante así es, así es esto es algo que queríamos un poquito salirnos del esquema y mostrarles a ustedes lo que es la tecnología y en este caso la simulación algo tan... bueno, antiguamente existía el tema de la meteorología y todo pero este submenú en realidad uno no lo toma en cuenta pero nosotros estamos haciendo algo en tiempo real y si efectivamente es algo útil es real es real exactamente y refleja la realidad exactamente ahí, bueno, tenemos... y vos lo estás contactando con la parte, con la realidad de la ciudad, Carlito exactamente lo fáctico y lo empírico se corrobora con los datos que tiene el simulador exactamente son datos que... datos duros ahí que nosotros podemos estar mostrándole a ustedes y bueno, ahí tenemos algunos cortes de luz en la ciudad eh... algún accidente de tránsito ahí que, bueno, no lo he alcanzado a mostrar porque conectamos en ese momento con Fabiano estaba, estaba antes conectado pero pasaron esas cosas y dijimos ya vamos a compartir un poco esto vamos a registrar y esto es lo que vamos a... más adelante a... a poder compartir con ustedes bueno, así es que esos chicos, ahí nos pueden hacer sus comentarios no alcanzamos a compartir en muchos grupos estos ya que estamos preocupados de... de poder registrar este... este momento voy a dejar un poco el mundo acá voy a dejar un poco el mundo acá y la idea es esa, a ver, vamos a ver si podemos... si podemos compartir... con algún otro grupo yo... pasamelo Carlito que lo voy a compartir porque en realidad nadie... nadie ha comentado mucho este aspecto que tiene el simulador que es muy interesante y refleja verdaderamente la meteo real exacto, mira ahí te dejé el link mira, te dejé el link bueno, gracias Carlito compártelo y vamos a hacer un... unos minutitos ahí para ver si podemos llegar a más amigos que nos estén viendo la transmisión o la retransmisión registrando estos momentos ahí en la ciudad de Punta Arenas ahí en la Patagonia en realidad haciéndolas una con 22 minutos rachas de 150 kilómetros por hora APP en este momento acá donde estamos nosotros está toda la luz cortada por... gracias por... no sé cómo llamarlo... por suerte tenemos luz acá y podemos transmitirle esto a usted y registrarlo que es lo importante exacto... así que vamos a dejar un poquito el audio mira... puede ser que... puede ser que esté marcando 65 millas en el aeropuerto sería casi lo que estás diciendo Carlito exacto... si se lo pueden corregarse ustedes pueden meterse en... en diferentes aplicaciones eh... y te espías... mira ahí... ahí estamos viendo ahí... va... en este caso la policía ahí haciendo igual un... un... un apoyo ahí... quizás algún accidente... a ver vamos a dejar un poquito el audio... a ver quizás... para poder... llamarnos... también está el teléfono de nuestro colega marihueico que ellos lo tienen... oye... que pueden... que pueden... llamarlo... como me dicen a Marisa... y esto es un acanado... yo vi una fotografía de la gente... está la luz cortada... la contención del incendio y... había como verdaderos tornado... en ese sector... si... acá estoy viendo... en el... aeropuerto... internacional... carlos... 75 millas... indicando el simulador... que son... 130... 140 kilómetros por hora por lo menos... ajá... ahora... 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 y vemos un tráfico... es que está en parking... Steel Friend Moo... que es un... bueno... es un... una persona que utiliza simulador... perfecto... para la gente que se está... incorporando a la transmisión... en un alto... en nuestras transmisiones... y... mostrarles un poquito... que está pasando en estos momentos... en el... aeropuerto... en el ICAO... hablando... hablando del mundo del simulador... Sierra Charlie... Chalindia... estamos en la ciudad puntaliana... a 20 kilómetros... bastantes... vientos huracanados... ahí tenemos en pantalla... la aplicación del Flight Simulator... uno de sus filtros... el cual nos puede mostrar... cómo se viene... la cuenta acá... el Almirante Schroeder... el Almirante Schroeder... está a 64 mil... entonces... millas... indica... ahí... a Luis Lumat... ahí... que... lo está... compartiendo ahí... y viendo la transmisión... ahí... gracias ahí por... esto se llama... por hacer esto... más extensivo... a más gente... a la gente que se está incorporando... a la transmisión... estamos mostrando... a través de la aplicación... de Space Simulator... cómo está actualmente... la ciudad... de Punta Arenas... con un viento huracanado... o sea... lo que queríamos llegar es... que gracias al simulador... también podemos... eh... ocuparlo también... para ver... para ver... cómo... cómo está el clima... en tiempo real... exactamente... exactamente... o sea... que cuando se arma... un plan de vuelo... se puede utilizar... esa meteorología... y bueno... obviamente... también... para otro tipo de fines... en este caso... exactamente... ahí... estamos viendo... lo... lo que está pasando... actualmente... en la ciudad... vamos a dejar un poquito el audio... los artefactos... eléctricos... tengan cuidado... desenchufen... por favor... todo este sector... está con luz... delante... recién... completamente... en general... nocturnas... se ha extendido... a raíz de estas... emergencias... de estas emergencias... todo el sector... también acá... mirá... eh... la Concepción... eh... acá... Villa Los Españoles... aves australes... todo sin luz... todo sin luz... a desenchufar... la baja intensidad... hoy día... nos encontramos con vida... unos semáforos acá... por la zona... sí... es... milagro... y 6... calle... Condel... vamos a tener el mapa... acá... para el aeropuerto... no... este... Rómulo Correa... Rómulo Correa... Rómulo Correa... Rómulo Correa... Rómulo Correa... Gracias Adrián... por estar también... en la sintonía... Adrián... nos entrega el dedito... estamos a... a la distancia... de la... 20... 20 kilómetros... se dañó el portón... y está que... se desprende... la protección... del lugar... mire... no puede pasar... pero como... hay como... bastantes... complicaciones... ahí... en... en lo que es la... la ciudad... no sé si se... se escucha la audio... ahí... pero estamos... con el audio real... realmente parece... como si fuese... un serrucho... una especie de sierra... de hecho acá... bueno... yo estoy en un... en un segundo piso acá... y... se puede... apreciar ahí... como... como se llega... como casi... inflar el... el ventanal... y... se mantiene firme... en este momento... el viento... en el aeropuerto... en el aeropuerto... tenemos... por lo menos acá... según... las aplicaciones... y todo el sistema... que hay... el meteorológico... hasta las... casi las 4 en la mañana... más o menos... recién va a empezar a... a bajar un poco... a mermar... y... nos quedan por lo menos... unas... dos horas y media... de... de lucha ahí... con el viento... y es muy interesante... es muy interesante... es muy interesante... pero te disculpa... que esto quede registrado... porque... no debe ser un evento... muy común... digamos... porque todavía no estamos... en una etapa... invernal plena... como para... para tener este tipo... de climatología... si bien yo no soy de la zona... pero es interesante... que quede registrado... y... se puede compartir... exacto... por ejemplo... ahí Lumato... está escribiendo en el chat... que hay... 142 kilómetros... se dice que hay... actualmente en la racha... la verdad que es impresionante... impresionante... sí... y esto... por ejemplo... en otros lugares del país... con esta... o en tu lado... aquí está... imagínese Fabián... está de Santa Fe... Argentina... me comentaba que con esto... desaparece... tres cuartos de ciudad... sí... esto sería... para el caso de Argentina... un tornado F3... porque sabemos que... después de 200 kilómetros... ya son F4... y... estamos hablando de una... de un desastre... desde el punto de vista climatológico... de un fenómeno... de estas características... con este viento... y como... y si se fijan acá... estamos viendo el... 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 el mundo... el globo... la parte... la parte... sur... se... es todo... mira... imagínate la tremenda... franja que hay acá... de... de viento... es... la lengua... exactamente... una lengua que tomó... exactamente... y como... como vemos acá... estamos con viento bajo... ya hablemos... a... colocamos... a alta altura... el globo a más todavía... imagínate... todo... es casi... casi medio mundo de viento... mire... mire... fíjate bien... exacto... o sea... nosotros... no somos expertos climatológicos... nada... pero... o sea... lo que se ve acá... es totalmente... evidente... se puede ver que... va a haber bastante... viento... ahí está... lo que es... mira... ahí se ve como... esta... esta... sí... que va a atacar... yo creo que... lo... lo... lo que es interesante... también... el movimiento de... distintas capas de nubes... ¿no? en el simulador... es decir... que el simulador... apenas uno coloca el inicio... ya se observa... digamos... el movimiento de las nubes... o sea... que no es un... marketing o... no es un... teatro... que hace el simulador... es lo que estás hablando tú... en este momento... estas son las nubes... la capa de nubes... actualmente... y así... así se ve... acá... mira... así están las nubes... se dan cuenta... hace una especie... ahí... debe haber como... como un tornado... ahí casi... un anticiclón... como decías tú... que va... exacto... mira... ahí se ve... claramente... como... como va tirando esto... en tiempo real... o sea... estamos hablando... de las 1.30 en la mañana... exactamente... como podemos ver... la capa de nubes... está... en la parte del hemisferio sur... coincide... justamente... con lo que estábamos conversando... acá... fíjense... hay una forma ahí de... de... como llamarlo así... como de... tornado... si puede ser... yo... activo la... capa de viento... coincide... esto es... en tiempo real... lo que está pasando... vamos... a dejar el último audio ahí... de... lo que está pasando... en este momento... en vivo... hay una... reporteando... hay gente que está... en este momento... y vamos a dejar el audio... en lugares sin luz... accidentes de tránsito... y seguramente... mañana... con la luz del día... Carlitos... se va... se va a observar... el efecto... bastante devastador... supongo... de lo que... lo que está ocurriendo... antes de... desconectarnos... estabas viendo... como fallaban... algunas... techumbres... que... en el sector sur... desaparecieron... peligroso igual... con lata... y aquí... estamos viendo... exacto... ahí están reporteando acá... varios lugares sin luz... realmente... parece... una ciudad... eh... de... estado de guerra... eh... aparte de todo el tema... de la... de la pandemia... es lo primero que uno le viene... exactamente... exactamente... impresionante... impresionante... lo que... está pasando... en estos momentos... en la ciudad de... de... montarena... ahí vamos... ahí... bueno... hay un poco de luz... hay algunos sectores... que están con luz... exacto... así es que... esos dos chicos... ya... yo creo que... entramos bastante... ah... como golpea el... bueno... fuimos... fuimos... actores presenciales... en cualquier momento... esto se viene abajo acá... pero... fuimos... actores presenciales... del... 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 del evento... y bueno... eh... como siempre... un abrazo grande... y bueno... para todos los que... están observando el... el... en este momento... la transmisión... un saludo... desde Argentina... y bueno... Carlitos... muchas gracias... bueno... siempre ahí... acompañándole... con... con lo que es la simulación... y... no se olviden ahí... a la gente... de... suscribirse a nuestro canal... Ramblin Games... este... en los comentarios... para que cada vez que... nosotros... hicimos... alguna actividad... puedan ustedes... estar al tanto... y participar igual... así es que... me despido... que estén muy bien chicos... y... nos vemos... en los próximos vuelos... vayan ahí... mantén en línea... mantén en línea... y yo... termino para acá... que estén muy bien chicos... buenas noches... cuídense... cuídense... chao... chao...